Estamos en la casa de Juan Falú, conversando acerca de sus composiciones, en donde nos cuenta la historia de la última canción que compusiera junto al querido Pepe Núñez, meses antes de su inesperada partida. Sonco querido. Acá la historia es que la música ya estaba hecha. Yo había compuesto la música y se la mostré a Pepe porque obviamente era un periodo en el que estábamos muy entusiasmados con la posibilidad de componer. Yo estaba recién regresado de los ocho años que había pasado en Brasil. A Pepe le gustó mucho la música, es una chacarera doble, y le puso letra. La letra es sonco querido, corazón querido. Es una letra en la que hay una conversación entre Pepe y su propio corazón. Un agradecimiento al corazón, un reconocimiento del camino recorrido, y un pedido de aguante, que lo siga acompañando. La cuestión es que Pepe falleció poco después de... De esta canción, de haberle puesto la letra. De esta letra tan particular. Entonces, claro, terminó siendo esta, la última letra de Pepe aplicada a una canción, digamos. La última poesía aplicada a una canción. Y para mí te imaginarás que tiene un valor impresionante, porque bueno, para mí es como un legado así, un legado muy fuerte, muy impresionante, ¿no? De nuestra cercanía, de la vida de Pepe. Y bueno, por otro lado, es muy hermosa la letra, ¿no? Porque lo que hace Pepe es hablar del corazón como una achura, tomando la idea del asado de los pobres, digamos. Un asado de achura, ¿no es cierto? Por eso dice, puse y pongo en la parrilla cortes finos y achurajes de todo. Muy gustoso, porque puedo, me aso lento a viva vida. Corazón, deje que cante, deje corazón que siga. Ah, qué bella. Sí, es un estribillo de un poder así, de una vitalidad, ¿no? Y bueno, esas metáforas muy bellas, ¿no? Y al mismo tiempo fuertes. Sí, sí, un agradecimiento y un pedido, a su vez, de que lo banque un poco más. Pero hay un agradecimiento fuerte. Nos gustó tanto a nosotros, como quedó terminada, que Pepe se entusiasmó y él había mecanografiado su letra, ¿no? Y empezó a escribir alrededor, así, cosas como ideas. Y bueno, podríamos hacer una canción a las manos, al hombro, al sombro, a la espalda, tomando toda esa carga simbólica de la anatomía humana, ¿no? La espalda que soporta, asociada al trabajo, ¿no? Este, el brazo que abraza y así, ¿no? Y tenía, habíamos pergeñado así la idea de hacer como un cancionero sobre la anatomía, pero simbólica. Ajá, ah, mirá vos, y no se llevó. No, no, esto fue lo último. Esto fue lo último que hicieron juntos y que hizo él la última letra. Sí. Muy fuerte esto, este pedido al corazón y esta charla final. Viste que hay un bailecito que tiene más o menos esa tónica, que es el de Polo Jiménez, Viejo Corazón. Sí, sí, Viejo Corazón. Andaremos lo que falta juntitos los dos. Viejo Corazón. Queda poco camino por andar, porque en ese momento Polo Jiménez, que fue un gran compositor, ¿no? Sí, sí, enorme. Ya estaba enfermo. Pero Pepe no, Pepe estaba bien. Ni se imaginaba, digamos. Tenía que cuidarse solamente. Hubo un descuido muy trágico. Sí, bueno. Pero dejó, dejó esta obra. Un descuido quiere decir, un descuido de la muerte en este caso. La muerte descuidada, ¿no? Tendría que dejarse joder. Quién sabe cuáles son los criterios selectivos, ¿no? De la muerte, pero... Era joven, Pepe, joven. Tenía creo que 60, 61 años. Muy joven. Sí. Pero bueno, tuvo tu diálogo último con su corazón a través de la canción. Hermosa, hermosa la música, además, también, de la chacarera. Bueno, y la tenemos que cantar ahora. Vamos a ver. Que citamos ahí a la altura de la poesía y de la música. Venga, póngase a mi lado y así charlaremos largo, afinemos nuestros trancos, porque hay senda para rato. De sencillo, mis palabras, y usted haga vuestro hogar. Abundosos de recuerdo, los dos somos buen comienzo. Corazón, yo lo respeto y usted, corazón, lo sabe. Estuvimos codo a codo, yo, pichón y usted mandando. Hoy deshago mis rincones sin luz y hago luz cantando. Puso y pongo en la parrilla cortes finos y achorajes. Muy gustoso porque puedo, me asolento a viva vida. Corazón, deje que le hable de mi corazón que siga. Exacto. Que lo tengo, no lo dudo también, que lo cargo al hombro. Por ahí se me recula rara forma de tenerlo. Cuánto bien me hace su pulso capaz cuando pierdo el fe. Acuérdese de las veces que yo, casi sin aliento, mordisqueaba a su legares que porfiaban y porfiaban. Que atropellos de latido, señor, como cajoneaba. ¿Cómo habrá de ser mañana, caray, si se me lo cae? ¿Qué serán los huecos tristes, carnes de cuervo lo nuestro? O si el que arruga a fulero, soy yo, cálleme maestro. Puse como en la parrilla cortes finos y achorajes. Muy gustoso porque puedo, me asolento a viva vida. Corazón deje que le hable, deje corazón que siga. ¡Ah! ¡Qué lindo! Muchas gracias. Para Don Pepe Núñez. Lo aprendiste en tiempo recto. Para Don Pepe Núñez. Lo sabe mejor que yo ahora. Bueno, yo creo que... Sí, para Pepe, por supuesto. Un homenaje a Pepe en este programa. Por supuesto. Con esta dupla que hicieron. Y de la letra, ¿qué te quedas vos? Si tuvieras que elegir una copa. Y ese estribillo. En realidad, todas, ¿no? Pero a ver, a ver, sí, repasando. Corazón yo lo respeto y usted lo sabe, ¿no? Estuvimos codo a codo, yo pichón, usted mandando. Hoy deshago mis rincones sin luz y hago luz cantando. Sí, 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 es terrible. Pero en realidad, si las leo una por una, todas son... Sí, no, no todas, son todas. Son como un relato de vida, ¿no? Es como casi tanguera la letra, ¿está? Sí, sí, sí. A Pepe le gustaba mucho usar algunos términos lunfardo, así. Sí, porque en realidad hay un modo muy urbano de hacer el folclore ya en los hermanos Núñez, ¿no? Muy urbano en el sentido de que eran... Gran parte de su obra se hace en la ciudad de Tucumán, que es una ciudad que hervía por las noches, ¿no? Así, pero con mucha intensidad para vivirla a la noche, ¿no? Y cantar y beber y... Y bueno, y rendir ese culto a la música y a la poesía, ¿no? Y a la amistad. Y hay motivaciones urbanas. Si uno busca la obra de ellos, o en este caso de Pepe, hay muchos elementos así, ¿no? Inclusive ellos hicieron un tango que me lo dedicaron. ¿Ah, sí? Cuando yo regresé, que se llama ¿Qué estás haciendo, Che? O sea, un lenguaje bien porteño, tanguero, ¿no? O tienen una cueca que se llama... No, una chacarera que se llama la improlija. Porque habla de... Es mal hablada, digamos. Entonces, improlija... Improlija está la trunca aparente mal hablada, dice el abierto, ¿no? Y ahí sí también uso una terminología que no es de... No es habitual en el folclore, ¿no? Hermoso. ¿Verdad? Muy lindo el tema. Vale la pena. Bueno, gracias por cantarla. Qué bueno habernos podido encontrar para rescatar la historia de esta chacarera. Se vuelve mucho más cercana al escuchar de uno de sus autores la motivación que los llevó a escribirla. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias.